Música Yo soy tu maestro Que supo enseñarte un fiel segundo en tu vida Pero el primero en amarte Música 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 Y bueno esta vez estamos aquí reunidos hermanos míos Para esperar pues la venida de nuestro salvador Así que pues vamos a esperar Toma asiento, toma asiento Música Mentira ya estabas ahí con tu abuelita Y en plan alabaré, alabaré No, 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 tranquilo, tranquilo Tal vez hoy no sea el día en que venga Pero hoy es el día en que voy a subir Una nueva Pato Aventura Bueno no voy a subir porque cuando la estés viendo Ya estará arriba, pero bueno encima Estuvieron pidiendo mucho que subiera Pato Aventura Y que no se que y que el señorito Musk Si que hay que ya la vas a dejar de subir que no se que Pero no, no es así Tranquilícense, reajen un poco el boxer La faja, lo que tengan Dato cultural, Petra solía usar fajas El chiste es que hoy les vengo a contar Como que tres mini Pato Aventuras Que forman una Pato Aventura completa De un compa que pues Ah, era, era chido Este chaval se llamaba Rentería Bueno no se llamaba, se apeidaba Rentería Pero pues todos le decíamos Rentería Porque pues se apeidaba Rentería No le podíamos decir Pancho Pantera Bueno Rentería era un amiguito Porque pues estaba chaparrito O sea literal estaba chaparrito No estaba negro Pero pues estaba morenito ¿Sabes? Un poquito más moreno De lo normal pues El chiste es que era un buen compa Y así Pero él tenía un defecto Él se ponía muy nervioso Por hablar con las mujeres O simplemente no les hablaba Y lo malo que tenía Rentería Era de que él Le daba a todo lo que se moviera O sea literal Si, 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 si Veía que un árbol se movía Iba ahí O sea esa es una actuación De que se la está dando al árbol Pero bueno El buen amigo Rentería Era un muchacho pues Bastante picarón Digo no tiene nada de malo Y bueno total que pues En ese tiempo Estábamos en la vocacional Ah que la verga Cállense culero Y bueno total que Nosotros hacíamos el servicio social Ahí en la vocacional Y todo pues muy normal Esta pinche computadora Ya estaba yendo verga Te cagas culera Haciendo un breve paréntesis Esta putería Ya ni siquiera me deja Grabarme con la puta webcam Que es esa mamada Pero bueno ya Siguiendo con el video Resulta que pues A Rentería Un buen día Pues se le hizo buena idea Mencionarnos que Una tipa del servicio social Que lo hacía en la tarde Pues le gustaba Y pues un buen día Nosotros estábamos esperando El laboratorio Y pues iba pasando La niña esta Con una de sus amigas Él dijo Hoy es el día Y le voy a hablar Así que se armó de huevos Se armó de valor Y fue a hablarle El tipo estaba todo nervioso O sea estaba nervioso Normal Porque pues ajá Le gustaba Y nunca le había hablado Así que dijimos Bueno pues es normal Pero pues ya la va a hablar Al menos Fue a hablarle Nosotros solo lo veíamos De lejos Y fue cambiando su reacción Porque hagan de cuenta Que su reacción Era como de que Ah si hola Y empezó a temblar Y empezó a temblar O sea literalmente Empezó a temblar El compo estaba Hiper turbo Nervioso Estaba llorando Del nerviosismo Estaba con los manos Así Y le preguntamos ¿Qué te dijo Wey? Porque pensábamos Que le había dicho Algo culero Y nos dijo Es que no escuché nada Nada más escuché Que me dijo Que se llamaba Grecia Y wey Nosotros nos quedamos Y digo Wey qué pedo Porque aparte Nos dijo Que él lo único Que había escuchado Era un zumbidito Y que solo había Escuchado cuando le dijo Que se llamaba Grecia Wey Te voy a olvidar Su cara llorando Wey Temblando Y Dios mío Fue épico Pero ahí no acaba La cosa Total que siguió Pasando el tiempo Y él Él quería Algo con la tipa esta Pero la tipa esta Era como que Se reía de él De lejitos Y todas estas cosas Y un buen día Un buen día Decidimos preguntarle A la amiga Que también estaba Haciendo el servicio social Que pues Qué pedo Que cómo se llamaba Y todo el pedo Y que cómo estaba Grecia Oh gran error Porque la amiga La amiga de Grecia Nos dijo Que Grecia Wey O sea Embalde La pinche tembladera Y lloradera Perdón de mi amigo Lloradera 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 Fue entonces Que nos dimos cuenta De que todo ese tiempo Mi amigo Estuvo engañado Con que la tipa esta Se llamaba Grecia Y no se llamaba Grecia Se llamaba Jimena Una huevada Así wey Decidimos decirle Wey Rompimos su corazoncito Pero ahí Ahí no acaba todo Este compa Este compa Siguió Siguió dándole Y tenía otra tipa Que le gustaba Y con esta pues Se aplicó de una manera Más formal Digo Ya le hablaba Sin temblar Y sin llorar Un buen día Estábamos nosotros Pendejeando Porque no teníamos clase Y de la nada Pasó esta otra chica Que le gustaba A mi compa Esta vez No tembló No lloró No nada de eso Tranquilos Esta vez no hay lágrimas Pero lo que sí Pero lo que sí pasó Fue otra cosa Pasó ella Y pues total Que mi amigo Se fue a platicar Con ella No obviamente Porque se la quería ligar Digo no es como de que No esta vez fue a hablarle Normal Estaba todo normal Hasta que de repente Yo volteo Y veo un bulto Bastante extraño en él Y le digo a uno De mis amigos Güey O sea es que Mira Y lo volteamos a ver Güey Y lo volteamos a ver Y era muy cagado Porque mientras hablaba Tenía la verga parada O sea justo en el peor momento En el que se te puede parar La verga No es cuando estás en misa No es cuando vas a parar A exponer Cuando pinches vas a hablar Con la tipa que te gusta Con la que quizá Pueda ser el amor De tu vida Güey Y se te pare ahí La verga Güey Y fue gracioso Porque el güey Lo estaba ocultando Así como que Cruzando la piernita Discrita Obviamente se le notaba Un chingo No supimos nosotros Si la tipa se dio cuenta Pero pues tal vez sí ¿Sabes? Porque o sea La tipa estaba como de que O sea lo estaba mirando A los ojos fijamente Güey Así como mirando su alma Así como No me voltees por abajo Hijo de puta Te vas a ver su verga Ay no No se va a antojor Y güey Imagínate que jodido Debe de ser Que llegue tu hijo Y te pregunte Oye papi ¿Cómo conociste a mi madre? Mamá Y tu mamá diga Ah es que este güey Se le paró A ver Pero ahí no acaba la cosa Otra de las cosas épicas Que hizo este compa Fue que pues él era Bastante nervioso Y un día nos tocaba Pues un examen De ruteo Una cosa así Se llamaba la materia No estoy bien seguro Pero pues total Que la maestra ya estaba Revisando los exámenes Y él no tenía Absolutamente nada Así que cuando llegó Justo a su lugar Y le preguntó Que que había hecho Que que tenía Para entregar Su reacción Fue la siguiente Bueno si maestra Aquí está Si Si mire Aquí Ay Ay me da Un calambre Ay Ay O sea güey Te podría parecer Que mi actuación Es bastante mala Pero te vas a sorprender Cuando te diga Que literalmente Así lo hizo güey Con esa voz güey Con esas expresiones Con ese Ay Un calambre Güey Así literalmente Lo hizo Nosotros nada más Nos cagamos de la risa güey Porque güey O sea lo peor Es que lo hizo Bastante en serio güey O sea Así que ya sabes Cuando llegue tu mamá Y te descubra pues Haciendo cosas Bastante indebidas No sé por qué Se está moviendo mi mano Digo Quién sabe Tiene vida propia Güey O tal vez ya se acostumbró Bueno el chiste Es que cuando llegue tu mamá Y te encuentre Haciendo cosas sucias Finge un calambre Es lo mejor que puedes hacer Y bueno ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la enseñanza De estas historias? Número uno Nunca le creas A una vieja Que se llama Grecia Porque güey ¿Quién se llama Grecia? Número dos Cuando pase la tipa Que te gusta Procura no verle Las nalgas A algún lugar Pues eh Ajá Bastante exitante Porque puede que se te pare Si ya se te paró la verga Finge un calambre Ay muchachos Muchachos Espero nunca les pase algo así Y pues nada Después de que te gustó Este video Si fue así No te olvides de dejar tu like Para salvar a una cabrita kawaii Tampoco te olvides Eh De Seguirme en mis redes sociales Que ahí pongo mucha tontería Suscríbete Que eso es muy 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 importante Muy 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 En serio Es muy importante Con eso me ayudarías muchísimo Y pues nada Comenta si te ha pasado Alguna de estas cosas O si tienes un caso así Igual de peculiar Yo soy Musk Y aquí me despido Chao Amis we Te mamaste we Pinche video Bien verga we No mames Pinche ahorita Te sigo en el facebook We El twitter we Te mamaste we Julián Este we se mamó we Pinche suscribir we La verga Fierro perro Un rayo de sol Un rayo de sol Me trajo tu amor Un rayo de sol Me trajo tu amor Un rayo de sol A mi corazón Llegó y me dio tu querer Y aquí me trajo tu amor Y aquí me trajo tu amor Y aquí me trajo tu amor